Este, sí, efectivamente, me la robaron o hurtaron, viste, según como se llama, y bueno, pero no fueron tan lejos tampoco. Quedaron cerquita. Quedaron cerquita nomás, porque hicieron 50 o 100 metros y bueno, ahí la destrozaron toda. Claro, ¿la camioneta estaba sobre calle Belgrano o el pasaje? El pasaje, acá en el pasaje estaba, en el pasaje, 2 de abril, sí. La tenía acá la camioneta e hicieron algún artilugio y se la llevaron. Exactamente, exactamente. Sí, tocaron un poquito ahí, veo que tienen del lado del acompañante ahí, viste, y la abrieron. Y yo había, tenía un duplicado adentro de la gaveta, tengo un duplicado de la casa, y ahí de Santa Fe también tengo, no tocaron nada, encontraron el duplicado, lo único, y salieron. Bueno... Hacía un frío terrible. Sí, sí. Estaban los vidrios en pañales con escarcha. Sí, los vidrios estaban todos escarchados, porque era a las 6 y media de la mañana, tiene que haber sido, porque cuando yo fui eran 7 menos cuarto, cuando me llamaron. Y bueno, estaba... ¿Sintió ruido usted o algo? No, nada. Bueno, ruido se siente de noche, principalmente sobre la avenida, porque ahora, una que es salida de San Carlos. Sí, sí, sí. Pero, viste, este... No, acá no, porque estoy lejos ya de los dormitorios. Claro. Salieron de acá, se fueron por el pasaje y tomaron calle Rivadavia. Exacto, hacia el centro. Ajá, hacia el centro. Pero ya se ve que algo le habían hecho a la dirección, porque no pudieron sostenerla, y se fueron sobre la vereda de ahí de Rivadavia, y ahí chocaron contra un árbol, y ahí hicieron todo el desastre, que rompieron la rueda y todo, y ahí quedaron nomás. Claro. Sí, quedaron con las puertas abiertas, el auto en marcha, y las llaves arriba, todo, viste, la luz encendida, todo quedó todo ahí. ¿La dejaron tal cual, este, la habían terminado de chocar, no tomaron, no intentaron seguir el viaje, ni apagar la camioneta? No, no, quedó en el medio de la avenida, ahí a 10 metros de la esquina. Qué bono. ¿Y quién la vio la camioneta? Y la policía o los zorros, no sé, viste, ellos son los que me vinieron a avisar. Claro. ¿Usted no lo podía creer? No, yo dije, está ahí afuera la camioneta, porque dice, la camioneta yo ya la tengo ahí, le digo. Dice, no, porque está allá en la esquina. Bueno, me la habrán movido, le digo yo. Resulta que no, estaba hecha. Claro, y usted suele entrar la camioneta. Sí, sí, lógico, no duerme nunca afuera, pero el viernes llegó mi hijo de Buenos Aires, y yo le abrí acá la cochera, saqué la camioneta mía, la dejé acá afuera, él entró y, bueno, después entré a hablar, ir a cenar a la noche, que era el día del amigo, fuimos familia a cenar al sur, y cuando volvimos, no me acordé más de la camioneta que estaba acá, porque si no yo la entro acá, la camioneta, cuando él viene, la subo acá arriba a la entrada, viste, que no queden en la calle, viste, la barredora, todas esas cosas que hay peligro, que alguien venga y te la choque, viste. El hecho fue preocupante, pero mucho más grave hubiera sido si en vez de chocar un árbol, chocan a una persona, chocan a otro vehículo, hubiera sido un desastre. Sí, es verdad que sí, viste, tuvimos suerte todavía, porque no había vehículo acá en la cortada, no había vehículo tampoco en la avenida, pero había mucha gente a esa hora dando vueltas, viste. Bueno, no pasos mayores, entonces, Miguel. No, no, solamente fierro y, viste, y los que estaban arriba, creo que no se hicieron nada, porque no había nada de sangre ni nada por el estilo, así que, como decíamos, salió todo bien, son cosas que suelen pasar. Sí, sí, total, viste, son cosas, fierro nomás.